Atención Este verano, las noches más calientes y divertidas las vivís como nunca En la cooperativa de Pando y con tres bandas en vivo Este sábado 25 comenzamos con todo el sabor de Azuquita Cáceres y su banda, vuelve todo el show de Maníacos Y cerramos con la que más te hace bailar Si llega la mega banda Antillano Que hablen de mí, que hablen de mí En la disco La Movida junto a Taturi J Y esto, como siempre, te lo brinda el sello que manda en La Movida El de Soña y Miguel Sábado 25, terminá el mes de enero a toda pachanga En tu clásico, la cooperativa de Pando Pando y con tres bandas en vivo